Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del anunciamiento que se hizo el día 7 de marzo sobre el nuevo programa que presenta Aurelio Nuño para la formación continua de profesores de educación básica y media superior. Él ha estado hablando en la mayoría de las reuniones que ha tenido con docentes y en general con la prensa, que se me hace raro, pero diario sale con la prensa, ¿algo tiene que ver la parte de las elecciones? No lo sé, espero que no. Pero habla acerca de, o hablaba mucho acerca del programa de formación continua. Él menciona que a cada escuela en la que va, los maestros mencionan que no hay buenos cursos, la mayoría lo toma o lo tomamos para subir puntos en escalafón o solamente por tener el papelito y guardarlo, porque realmente, y yo les pregunto a ustedes, creo que de la mayoría de los cursos que hemos tenido, si uno o dos han sido buenos o casi muy buenos, son muchísimos y eso es un hecho. Yo, por ejemplo, de algunos rescato algunas cosillas que realmente me han ayudado y siempre el problema ha sido que o está muy lejos el lugar o que la persona que imparte el curso ni siquiera sabe de qué trata el curso. Creo que los que están en carrera magisterial sabrán acerca de ese punto que nada más era conseguir la constancia para obtener el puntaje y demás. Él, en la página de la Secretaría de Educación Pública, subió un video con una duración de 30 minutos con 15 segundos donde explica la estrategia que va a seguirse, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, es más choro que otra cosa. De todas maneras, aquí abajo en la descripción, si el video lo estás viendo en YouTube, aquí abajo en la descripción va a estar el link que te llevará directo a este video. Y bueno, en la página de formación continua, que aquí abajo en la descripción van a estar los links, viene todo de lo que se habló, de todo lo que mencionó. Aspectos importantes. Bueno, primero, hay un presupuesto que pasa de 200 mil a 809 millones de pesos. Maestros, eso es un punto importante, se capacitará a maestros con 550 cursos mediante universidades públicas y privadas que serán trajes a la medida de los maestros. Él mencionaba que con estos resultados de la evaluación de permanencia, pueden saber qué les falta a los docentes y pueden hacer cursos a la medida de esos docentes. Y todos los cursos para maestros serán gratuitos. Y bueno, aquí viene toda la explicación de dónde se reunió, los siete puntos importantes. ¿Quiénes podrán acceder? Pues todos. De nuevo ingreso, hasta desde antes, o sea, si eres, creo yo, creo yo porque es posible, si estás en el último año de la normal o estás para prepararte para ser docente, puedes escribirte un curso. Es un traje hecho a la medida porque va a enfocarse primero, la prioridad son aquellos que salieron insuficientes en la evaluación de permanencia porque ellos presentan el examen el próximo noviembre. Entonces, y ya aquellos que fueron suficientes, buenos y destacados, pueden hacer un plan de colocar cursos dentro de esos cuatro años para que se preparen para el siguiente examen. ¿Qué más? Entonces, menciona la parte de, a los directivos, que también va a haber cursos de liderazgo y gestión. Cada puesto docente y directivo cuenta con un perfil de desempeño que detalla en cinco dimensiones, 17 parámetros y 68 indicadores para educación básica y 49 para media superior. Las competencias que requiere para brindar un servicio educativo de calidad. ¿Cómo van a funcionar los cursos? Va a haber capacitación a distancia y presencial. Va a haber ya sea un chat vía, este, bueno, en línea. Puede hablar por teléfono. Puede dirigirse, por lo que tengo entendido, a que le expliquen lo del curso o las actividades que tiene que hacer. Es semipresencial debido a que, este, tú puedes descargar todos los documentos que necesitas para estudiar en cualquier lugar y puedes enviarte igual tus actividades. Los aprendizajes van a ir aterrizados en el aula. Se supone que cada docente debe estar acompañado de un asesor técnico pedagógico, que se supone es mi función. Que, bueno, ahorita no se ha mencionado mucho de eso, pero más adelante se va a hacer. Va a haber una formación modular y acumulativa porque tú puedes programar tus cursos como tú lo desees. ¿Quién va a impartir los cursos? Bueno, esta vez se dice que son, se ha recurrido el apoyo a las universidades públicas y privadas más prestigiadas del país, que se encargan de diseñar los cursos, ofrecer la tutoría, asesorar proyectos de aplicación en el aula y mejorar los cursos semestralmente. Los tiempos, bueno, aquí está la parte importante y la parte que todos vamos a necesitar. Aquí se menciona que a partir del 14 de marzo, cada maestro podría ingresar con su clave al portal único. Todavía no. De hecho, va a ser a partir del, aquí está, tengo fechas ya, del 6 de abril. ¿Sale? Ahorita mencioné esa parte. Los cursos arrancan el 15 de abril y durante el año irán creciendo la variedad de la oferta. Estaremos atentos escuchando las opiniones de nuestros maestros. Entonces, ¿cuándo empiezan los cursos? El 15 de abril. ¿Cuándo me puedo inscribir? A partir del 6 de abril. ¿Cómo me voy a inscribir? Bueno, tendrás que entrar a esta página, que recuerden que yo voy a hacer video de todo, entonces yo les mencionaré unos días antes para que recuerden esa situación. Y tendrás que crear tu cuento oficial de formación continua, consultar el catálogo de programas y cursos. Yo les recomiendo que ya mejor, de una vez, chequen la programación y los cursos y vayan seleccionando los que a ustedes les gusten. O los que se adecúen a sus necesidades. Y crea tu programa de formación a 4 años. Y aquí, bueno, viene, bueno, cómo va a estar, audiovisual en línea, tutoría vía web o telefónica. Y, bueno, una vez que te inscribas, aquí están los programas y cursos, entras a esta página, bueno, pues que la tenía abierta. Y viene por nivel primaria, preescolar, primaria, secundaria, educación especial. Viene de educación física, viene para docentes en medio superior. En el caso de secundaria, viene por asignatura. Vean, área A1, geografía. El curso se llama reflexión y mejora de la práctica docente. Van a venir cursos de portafolio virtual y de planeación argumentada. Y, bueno, y demás situaciones. Chéquenla. Hay ahorita muchísimo el catálogo. Una vez, ahí te da el detalle del programa. Para que puedas leer tanto las características, las horas, el destinatario, los propósitos, las prioridades, el contenido y demás situaciones. ¿Cómo ven? Se ve que al menos están haciendo algo coherente con la situación de la... del... Pues sí, de la evaluación continua que... Perdón, de la formación continua que nosotros necesitamos. Esperemos que realmente sea buena, porque ya sea falta. Y... Pues empiecen o anoten en su calendario la fecha de cuándo se deben de registrar en el portal. De todas maneras, cualquier situación, yo les aviso antes, cuándo se deben de registrar en el portal para poder acceder al curso que ustedes desean. ¿Sale? Cuídense mucho. Aquí abajo en la descripción van a estar todos los links para que vayan directo a la página y lean toda la información. También el video. Compartan el canal. Este... Denle me gusta. A mí me ayuda muchísimo. Escríbame aquí abajo en sus comentarios las dudas que tengan, las preguntas que tengan o cualquier otra situación que ustedes quieran comentarme. ¿Sale? Asimismo, podemos hacer hasta la pregunta del día. ¿Ustedes qué opinión tenían de los cursos? O qué opinión tienen, más bien. ¿Qué opinión tienen de los cursos que ya tomaron anteriormente? ¿Sale? Contécenme aquí abajo en la caja de comentarios. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye.